Porque aquí están a vos, de Ruy Macuario, a Salvaro, de Bailán y de Rosales, de Alcuería Coronado, a la clube en Perú, ¡Eso! Seguí mis besos con temor, pero no se te lo responde. Seguí mis besos con desnudar, pero no se te lo responde. Ahora lloras por mi piel, nada puede hacer por tu amor, cuando yo te dé mi piel, te burlaste de mi amor, pero ya estar de mi piel, volverá a dar con mi piel, nada queda entre los dos, yo lo ruego, ruego por Dios. ¡Ya estará louceno, ¡Zona lóceno! Y ya estará De ti mi besos con ternura Te amo, te conozco de ti De ti mi amor con dulzura Pero no, que te dejé mi querer Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste este mi amor Pero ya es tarde, vuelve a darte mi querer Nada queda en mi amor Te lo ruego, ruego por Dios Mecánica y agarro ¡Ven Alexito! ¡Ahora sí! Ya la la la, ya la 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 ¡Tú! ¡Araén! ¡Araén! **